Vamos con más informaciones del día en la audición de Buenaventura. Fue celebrado en la ciudad el día del reciclaje, sin embargo la invitación es que todos los días conservemos el medio ambiente, dado que está en mucho peligro. Con exposiciones de objetos elaborados en materia reciclable y muestras culturales, en días pasados se celebró en Buenaventura el día del reciclaje. Luz Dari Vallejo, directora de la oficina de medio ambiente, explicó a los asistentes que la mal llamada basura se puede hacer cosas novedosas. Las mal llamadas basura algo podemos recuperar, es como ustedes pueden ver una cantidad de objetos que están exhibidos con puro material reciclable. Para hacer un buen reciclaje y elaborar diferentes objetos se debe hacer una buena recolección, separación, clasificación del material y posteriormente el procesamiento y la comercialización. Nosotras somos recicladoras de la comuna 7, recogemos todo lo que sea reciclable, sea cartón, sea chatarra, las botellitas de plástico, todo eso lo recogemos y empezamos a transformarlos. La empresa Buenaventura Medio Ambiente, quien también hizo parte de la celebración, indicó que se está ayudando a los trabajadores del material reciclable con capacitaciones. En Buenaventura quienes están haciendo la recuperación de este material son fundaciones, fundaciones que hacen labor social, ellos nos piden a nosotros el apoyo de la parte de recolección especialmente. La celebración se realizó en la plazoleta del centro administrativo, donde estudiantes, empresas y diferentes secretarías tuvieron más conocimiento sobre las bondades del reciclaje, esperando que este compromiso no sea solo de un día, pues reciclando se protege el planeta. ¡Gracias por ver el video!